El ex convento de Santa María Magdalena de San Martín Texmelucan fue construido por la orden religiosa de los dieguinos y se sabe que les tomó 100 años esta edificación de 1640 a 1740. Representa uno de los pasajes históricos más importantes para este municipio, el templo parroquial es un bello ejemplo del estilo arquitectónico barroco tardío. En su interior tiene riquezas artísticas muy importantes, pero también históricas. Este edificio también es muy representativo porque en la guerra de reforma, los héroes liberales Albino Labastida e Ignacio Nieva, por quienes su sacrificio heroico, debemos el honor de que San Martín Texmelucan sea considerado ciudad desde 1861, están sepultados en este mismo atrio. Como es típico en los templos conventuales, el interior es de una sola nave, con una cúpula principal y otra cúpula anexa, decorado con altares y retablos barrocos del estilo conocido como churrigueresco, de alto valor artístico. Su fachada es sencilla y sobria, está elaborado de cantera, además cuenta con elementos de hierro forjado. El principal acceso muestra un arco de medio punto y entre relieves geométricos se encuentra la imagen de Santa María Magdalena. Aunque pareciera asombroso, la fachada no es lo único que llama la atención de los fieles al ingresar a este inmueble. Existe un elemento que cobra vida en cada celebración litúrgica, el órgano. Es una pieza de 1740 que se cree que es de manufactura alemana, pero el ensamblado de algunas piezas fue en España y finalmente construido en México. Anteriormente solamente se usaba para conciertos o cosas así, pero el órgano fue hecho para la celebración litúrgica. O sea, el órgano es manual, solo es un teclado muy pequeñito, en realidad no es un teclado muy grande o que tenga dos teclados o pedalier, no tiene pedalier, solo es manual y está hecho para las misas. Hoy se utiliza en cada celebración litúrgica dominical. Dentro de esta infraestructura podemos observar que cuenta con óleos de gran importancia, nombrados pinturas de pentimento, es decir, de arrepentimiento. Se sabe que el autor original se arrepintió de su pintura y la dio a otro artista para que diseñara sobre ella. Hoy, estos representan diversas escenas relacionadas con la historia bíblica y la historia de la orden franciscana. Sin duda, cada detalle, cada expresión de este lugar se suma al amplio bagaje cultural de San Martín Texmeluca y sus habitantes. Con imágenes de Nery Lucero, informó para hacer noticias, Andrea Casco.